Buenas tardes, oficial, nos estamos buscando desde ese gatito, estábamos ahí arriba, ¿por qué motivo detienen la ciudadanía? No, no, yo no le estoy deteniendo ni estoy pidiendo documentos. A ver, ¿qué fue lo que pasó, joven? ¿Se ha pidido documentos? ¿Qué pasó, oficial? Tienen su cara, ya estamos cansados, ya estamos cansados de estos policías. Agárralo ahí, vamos, ey, 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 se van a quedar. Ey, 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 vamos a... ¿A dónde vas, oficial? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué, oficial? Este no es su trabajo, oficial, ese no es su trabajo. No, no lo estamos interrumpiendo. Su trabajo está, jefe, su trabajo está para defender a la ciudadanía, no para estarnos fregando. Ya te conoces, jefe, sí, jefe, sí, pero tenemos que estar, este... No, ¿cómo lo estoy agarrando? ¿De qué? ¿No se tiene que ir? ¿Por qué se van? El que nada debe, nada teme, jefe. El que nada debe, nada teme. A sus órdenes. Pero, ¿qué pasó, jefe? No pueden estar haciendo este, jefe. Mire, jefe, le vamos a decir una cosa con mucho respeto. Podemos hacer una detención ciudadana ahorita, artículo 16, fracción 5. Déjame preguntarle acá. Hermano, ¿dónde está, joven? Nada más para que vean cómo la autoridad está... Sí, ahí está. Allá igual detenido, más allá atrás. Espérense, no nos podemos ir. Dos y tres. Aguanten tantito. ¿Qué fue lo que pasó? La verdad, aquí delante de la ciudadanía que te comenten. Vengo bien, vengo de comprar, vengo de comprar este material eléctrico. No tengo para comprar una camioneta, sin querer, pues se me salió. Hay que poner una franelita también, te voy a decir. Nosotros tenemos que respetar en todo momento lo que son, pues, de alguna manera las infracciones, hermano. No sé, yo soy especial. Este, ¿qué onda con eso, hermano? Te estaban pidiendo...